hola soy super paqui bueno mirad ya estamos en diciembre bueno y esto es una gozada mirad la navidad ya oh qué bonito me encanta mira qué centro de mesa que para mí son caros prefiero hacerlo yo pero bueno quien pues se lo pueda permitir pues me parece genial bueno mirad qué bonita es la navidad y mirad cuántos bueno me encantan los papá noel lo veis mirad tiene una carita de papá noel muy chula bueno mirad bueno estos son centros para poner para adornar una mesa bueno arbolitos porque hay gente que no quiere comprar los boscos naturales pues se cae se mueren hay que pues si hay de plástico mejor son muy bueno mira me encanta la carita que tienen papá noel bueno mirad cuántos hay esto es una gozada mira ya viene el niño ya vienen con los regalos es bueno lo están preparando los duendes para para el día 25 que ya en casa pues os pongan los regalos bueno yo como he sido muy buena mira seguro que este regalo es para mí